Una droga sintética conocida como flaca tiene encendidas las alarmas en Estados Unidos. Además de su impactante efecto, las autoridades advierten que están comercializando las dosis empacadas como si fueran dulces para niños. Nuestra corresponsal en Miami, Ana María Mejía, tiene la historia. La primera vez que se oyó hablar de ella fue en febrero del año pasado. Se trata de flaca, la droga sintética que están consumiendo miles de jóvenes, especialmente en la Florida. Ya para marzo teníamos 19, para octubre, agosto ya habían más de 80 casos en solamente un mes. Así que sí se disparó. Este video muestra a una persona actuando bajo los efectos de flaca. En solo año y medio, su consumo se ha elevado en un 780% y alcanza ya niveles insospechados. Aquí en la sala de emergencia, en estos momentos, estamos recibiendo cerca de 5 a 10 pacientes al día. Y las cifras no paran ahí. En este 2015, cerca de 20 personas han perdido la vida por consumir esta droga. Yo estaba corriendo en la calle y como venían los carros, casi me atropellan. Yo estaba corriendo, saltando y haciendo cosas así. Flaca es capaz de reconfigurar la composición química del cerebro si se consume a menudo. Quienes la utilizan pierden el control de sus pensamientos y de sus acciones. El problema de la droga es que se puede fumar, se puede tomar, la pueden hasta convertir en los pequeños cigarrillos esos de vapor. El precio de esta droga no alcanza los 10 mil pesos. La fuman, la toman y ahora, según las autoridades, se consigue como si fueran dulces para niños. Los primeros casos de consumo se registraron en estados como Florida, Texas y Ohio. Sin embargo, con el pasar de los meses, flaca se ha ido extendiendo a otros estados como Michigan, Missouri y Tennessee. Desde Miami, Florida, Ana María Mejía, Noticias Caracol. Ya,nya.